Vamos a hacerlo lindo y hermoso, sonido twist, bastantes años con ese muchachón, un gusto estar aquí, gracias Vamos a hacerlo lindo y hermoso, que se escuche perrón Oye que linda rola, que hermosa grabación, mira que hermoso inicia esta rola Mira que hermoso inicia esta canción, escucha eso Los temas de este sonido se escuchan así, mira Nos vamos al Ecuador otra vez Cumbia Se escuchaba más duro en la pandemia ¡Vámonos! Dice una mañana, venimos de nuevo, llegamos aquí en San Luis Toda la banda de batalla, estamos juntos en San Nueva York Con un twist, un fanático en San Nueva York Es el Chacal Tusa, recordando a Tusa Coriel Pijas, el chilo de Ángel Clonchino Coriel Rivera, la ruta de Ortega Y ese y toda la banda merece, te lo dice el Twitter Contigo, porcito Roja Con quien, ese y toda la ruta Con quien, ese y toda la ruta Ya escucha más duro Ya escucha más duro Manita chicas, lima lima, chuchito caballo hasta el cielo, toda la vida Sal, 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 sal Salida nueva rumba Hola tres, ya nos ha gobernado Porque rumba, sal, y son perfectos Verde, blanco, rojo, el color de bandera, llegaron los cholos Dos, tres, arrepando como siempre aquí donde quieran para la bingo chai Tribilí, con Dios, osito, siete, daño Quítome, caspe, crack Conejo, Spooky, Sincario Esta noche más la bingo, Spick, el Spider, duelo Pirata y toda la banda, presencia el cholote, duelo Dos, tres, 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 tres Vamos, rumba, venga Vamos, en vivo En vivo Que viva la lumba, que viva la lupana Venimos, venimos, venimos a toda la bandita, banda, bolsa, boys Esa noche pa' el caras Quémate, 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 sentíble Brian El bando Pero Miguel, lo maldito, blanco, chito, caramelo Toma, tragloso, dos, machuco, Kevin, chepe La famosa Kimi Tu viva la lumba Sal, 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 sal Cargo un rosario Corjito, rumba, violino Viva la que estamos a los dos Esta noche va a el bar a San Cielo Recordado, nunca olvidado Toda la perra en la vida Corjito, rumba, de corazón Unos inflador, dos, tres, 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 tres A San Cielo El bar a San Cielo Sal, 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 sal Corjito, rumba, de corazón La audición perfecta Cumbia 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 El toque, el lobo, alguien de cortar, el mario, el piso Leticia, la coqueta, Magui, Liliana, el lupito, la bailarina Algo se vivo, con el corte, y yo mismo Ese carbón a Kevin en el ecuatoriano para hoy Y con aquí los retombrados Hasta San Juanito, Diego, el reto es lo que contamos Con la gran familia mexicana Le bestemos un famoso aquí en San 2, 3, 6, 1, 1, 6, 7 Esta noche por el cinque Para mi canal el peso, el soldado, el setocho El boqui, güero, el grappy El doping, chino, gas, perverdo, choc Vick, lobo, el baño, el siente Palmatito y el boqui, botana Silango y shaggy Spider, peluza, traba, el pirata, el monte Charo, tres, el mario, el santo Hoy presento a Salas Rojas, la banda cañonera Sonido Nueva Rumba Vamos a bailar, la banda cañonera La, 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 la Bienvenido, ya llegamos contigo, Gorgito Rumba Nos recordamos al quimio El sonido va a pensar De Jeff Flacco, la guitarra, quien somos Superba, Carolina, Javi, Ivancito Sonido Nueva Rumba Esto habrá pensado el legendario Alex Sonido era un legendario, soy contigo, Gorgito Rumba Gracias Sonido Nueva Rumba ¡Eso va! Gorgito Rumba Una audición perfecta Gorgito Rumba Jorge Rumba